El computador que tiene en el ojo del huracán al hijo de Biden. Mis amigos, empecemos esta noticia recordando que el hijo de Joe Biden sería investigado solicitud de congresistas republicanos, ya que Hunter Biden es acusado por sus detractores de supuesta participación en lavado de dinero, evasión de impuestos y lobby extranjero. Y como si fuera poco, la Fiscalía de Estados Unidos podría acusar a Hunter, el hijo díscolo del presidente Joe Biden, por el lobby irregular que hizo en otros países. Colombia es uno de los capítulos mencionados en las filtraciones de su polémico portátil. Esto suele pasar hasta en las mejores familias, todos tienen una oveja negra, y en el caso de los Biden esa oveja díscola está a punto de causarle uno de los mayores dolores de cabeza al gobierno de su padre. A Hunter Biden casi todo en la vida le ha salido mal. A diferencia de su hermano, Bo, quien falleció hace unos años por un tumor cerebral y que era un hombre modelo, Hunter es un causa problemas. Sus escándalos por exceso de fármacos, sexo y rock and roll son muy conocidos. Es un adicto confeso que frecuenta mujeres de la vida fácil y es conocido porque se divorció de su primera mujer luego de serle infiel con la viuda de su hermano. Al poco tiempo, resultó teniendo un hijo con una joven stripper. Aunque esas realidades han sido duras para su papá y muchas veces usadas por sus adversarios políticos en contra del gobierno, nada le puede hacer más daño a la Casa Blanca que uno de sus objetos perdidos, el computador. El hijo del presidente lo dejó en una tienda de reparaciones en 2019 y se cree que de ahí provino la enorme filtración que hoy lo tiene en jaque. Estados Unidos ha visto con estupor como se revelan decenas de correos electrónicos y reportes de su portátil que dejarían ver que durante años ha utilizado ser el hijo de su padre para promover negocios de sus clientes alrededor del mundo. Y mis amigos, ¿qué opinan ustedes? Por favor déjame tus comentarios al respecto y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.